Aquí están mis amigos de Fiel a la Vega. Hace tres años ustedes cabían ahí. Ahora me preocupa un poquito, pero está bien. Bueno, la última vez que estuvieron aquí, salimos del programa en vivo, nos fuimos con unas tripletas. Y ahora entiendo. Excelente experiencia. ¿Te acuerdas? Llegué una limosina, fuimos a comer tripletas y mira cómo están ahora. No caben, por culpa mía, en parte. Bueno, hoy estamos hablando y dedicando el programa a las escuelas. Si me pueden decir, ¿dónde estudiaste, Dito? En Vegabaja, con el Caballero, Colegio de Nuestra Señora Rosario. Vegabajo, Vegabaja. Los dos juntos estuvieron. Yo estaba un grado mayor que él. Pedro también estudió en Colegio. También estuviste allí. En Rosario. Yo en Vegalta, la maestro la di. Ok. Vegalta. ¿Cómo eras tú en la escuela? Igual. ¿Cómo que igual? Eras tranquilo, te gustaba la música, o hacía... ¿Qué recuerdas? ¿Alguna maldad, broma o algo chévere? Me votaron en once. ¿Te votaron en once de la escuela? Sí. ¿Y terminaste, obviamente, en otra escuela? Terminé en Sagrado. ¿En Sagrado? Ajá, ese verano. Y ahí terminaste. Y ahí, pues, adelanté la vida un poco. Pero te votaron por... Estabas quizás aburrido. Travieso, o sea, tu aburrimiento, aburrimiento. Estabas aburrido. Aburrimiento. Siempre dice, cuando llevan a los papás a la escuela, no, es que el nene se aburre, porque él es más inteligente. Y está aburrido de lo mismo. Esas cosas pasan. Sí, sí, sí. ¿Y qué tú recuerdas de eso? Wow. A mí me votaron en varias ocasiones de esa escuela. Oye, pero ven acá. Usted era una joyita. ¿Qué? ¿O era la escuela? La escuela. La escuela. ¿Te votaron un par de veces? Sí, varios veces. Pero no le gustaba llevarle la contraria a las maestras. Había monjas en este con un colegio católico. Y había monjas. Pues, era imposible quedarse callado, ¿entiendes? Ellos decían algo. Tú le salías con algo y rápido, para la oficina. Votaba para soltar. Ni siquiera una prueba. Sí, te daban break, pero yo los consumía. Varios breaks. ¿A usted le dieron varios breaks? Yo consumí todos los breaks. Wow. ¿Y a ti cuántas veces te votaron? A mí ninguna. ¿Ah, tú pudiste estar? Ay, gracias a Dios. Sí, tranquilo. ¿Y qué recuerdas? No, a mí me votaron, pero me volvieron a aceptar. Yo me gradué de ese colegio. ¿Y cómo es eso? A Dios, por mi encanto personal, supongo. Tuviste que ir a pedir disculpas, perdón. Sí, soy fortuna. Tocaba en las misas. Tocaba en las misas. Ay, es que la han enviado. O tú ves, yo tocaba en las misas y ahí te dejaban pasar. Pero es que es el truco, palambe el ojo. Y a ti te fue bien, entonces. Sí, Pedro era tranquilo. Era tranquilo, y ya tranquilo. Y a ti también. Yo también, yo nunca tuve problemas. ¿Talgao, cojones? No voy a decir nada al público. Ah, no voy a decir nada al público. Pero sí, estuviste votado. Sí, tú hubo un par de dos días. No, votado no. Votado no, no, no. ¿Qué pasó? Mangado, mangado, sí. ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Bueno, lo mejor es qué pasa. Cuéntame, tiró en el medio. ¿Qué pasó aquí? Si menciona el nombre, dime. No, 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 yo me porté bien, me porté bien. Sí, sí, sí. Ah, cosas que pasan. Cosas que pasan en la escuela. A veces pasaba clases completas surfeando en la playa allí. Sí, yo era surfer y te diera un peludo así loco. ¿De verdad? Me fugaba, y qué sé yo. ¿Y pasaste con ti eso? Sí, con ti eso me gradué, bro. ¿Y no se dieron cuenta que el que había abandonado la escuela estaba surfeando? Bueno, me la jugué fría, de verdad. Sabes que el papá de él se está enterando ahora mismo. La primera misión. Pero ya, 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 muchacho, ya hace rato. ¿Cuánto tiempo lleva Fiera la Vega? Eso no hay que decirlo. ¿Ese era el punto? 22 años ya. 22 años. Que han estado juntos, de momento se separan. Como Fiera la Vega, como Fiera la Vega, sí. Y de momento, siempre hacen sus guisitos juntos y cada cual también tiene su guiso aparte. Porque te hemos visto cantar muchas actividades a ti. Y ahora se reúnen nuevamente en un lugar que a mí me encanta, que es Vivo Beach Club. Que es espectacular para ese tipo de conciertos que ustedes van a hacer. Pero me gustaría hablar más de eso y cómo la pasamos en las excursiones. En una guaguita que nos podemos montar y dar una vuelta. Ajá. ¿Cómo es eso? Tranquilo, no hay que ir muy lejos y hay aire. Sí. Venga por aquí. Tranquilo. Sí, sí, sí. Aquí vamos, tranquilo. Tenemos el chofer. Ah, ajá. Tengo el chofer ahí. Tengo el chofer. Ok. El chofer, ¿sabes dónde vas? Póntese acá. Este, ¿a dónde vamos? Vamos a Vivo. Dale papegarte. ¿Está acá? Dale papegarte. Vamos a reú. Vamos a reú. Ustedes son el grande. Nosotros, tú y yo somos los bajitos. Así que vámonos para... Llévanos para Vivo Beach Club. Vamos. Ok. ¿Está ready? Ok. ¿Están listos? De las canciones de escuela, ¿cuáles ustedes se acuerdan? ¿Cuáles? De las escuelas, de las excursiones. El chofer. Ah, ¿cómo es? Más velocidad. Dale, véanla. Chofel, chofel, más velocidad. Chofel, chofel, más velocidad. Métale ese pie y verá cómo se va. ¡Ay, ay! Ahí lo cantaban en la escuela. Salda ahí, chivita, chivita. Salda ahí, chivita. ¡Venga! Cogemos un lomo, cogemos un lomo. Una, dos, tres. Ahí está. Seguimos. Ahí está. Bueno, ¿van a estar en Vivo Beach Club cuándo? 18 de este mes. Eso es en dos sábados. En dos sábados. ¿Van a estar allá? ¿Boletos los consiguen? Allí mismo y en fan... ¿Cómo es? Fanguik.com Ok. Y allí mismo en Vivo Beach Club es el club que... Está en Carolina, oíla, verle, como usted quiera llamarlo. Allí frente al otro lado del aeropuerto. Se pasa espectacular allí. Sí. El concierto al frente hay como arena, hay un deck, hay un restaurante, están en la playa. Literalmente en la playa. ¿Y qué vamos a ver ahí? Tres horas de música. ¿Tres horitas de música? Intenso. ¿De los éxitos de ustedes? De todo. De todo. Ok, hermano. Pues de verdad que... Y precios populares, me imagino. Eso es así. Ahí está. Y PNP también. Amén. Lo aceptamos. Yo sé que todos se van a arrepentir en algún momento. Todos los que puedan llegar. Así que vamos a disfrutar la música. que van a tocar esta noche aquí. Mira para Telemundo, que ellos tocan esta noche. Cuidado, Ye Ye. Cuidado, Ye Ye. Con calma. Con calma. Vamos para Telemundo. Ok, mis amigos. Nosotros los que regresamos a Telemundo, vamos a una pausa. Venimos con más de Raymond y sus amigos.